Hoy es día de jugar al Crisol, maldita sea. Y hoy vamos a tener una pistolita. Esta pequeña pistolita se llama el Remedio del Mesiu. Es de Zuros, entonces dispara automáticamente. Disparo rápido Zuros, más reservas de munición, la recarga es ligeramente más rápida si el cargador está vacío. Este está más o menos, no crean que stop acá a Super Mamón, pero está chido. Tiene cargador mortal, va a aumentar su daño después de recargar si hacemos una baja. Y también tiene un monitor de pulso, recarga automáticamente si estamos heridos de gravedad. Entonces pues está decente, ¿no? También munición de rebote que tenemos un poquito de alcance y de estabilidad. Y esta mira que se llama mira específica SAS, que nos da más estabilidad, manejo y alcance. Le pusimos la empuñadura de Icaro Papus, porque vamos a estar utilizando también las salas del Alba Sagrada. Esta cosa tiene una ventaja que se llama tomo de estrella del Alba. Todos raros, güey, los nombres. Empuñazoles te sostienen en el aire mientras apuntas. Entonces vamos a estar volando como mariposillas en celo. No sé si las mariposas en celo estén en estáticas. Como libélulas en apareamiento, sí, exactamente. Esas sí están estáticas, ¿verdad? Pero no sé si volando. Bueno, el punto es que vamos a estar volando, güey. Muy bien, está bien pequeño, güey. Quítate, quítate. Bueno, está bien, voy a capturar con ustedes. Ahora vamos a ver si sale ahí. Ay, güey. A ver, ¿dónde están? ¡No! No, es real que ya se murió. Es que ya me dejaron aquí los perros infelices. Bueno, pues mi pedo. Ay, güey, dispara bien rápido. Nunca la había disparado, güey. ¿Qué onda? Pero dispara bien rápido y tiene buen alcance. Yo pensé que se iba a mover muy gacho, pero no. Mira, casi no se mueve. Órale. ¿Y eso está andando en el aire? ¡Manches! A ver, vamos por acá. ¿Qué va a salir este güey? ¡Ah, infeliz! ¿Cómo te odio, güey? Y a ti y a tu familia. Mira. Ay, no, pero qué asco. ¡Ay, es que por dónde van a salir los infelices! Otra vez se fue para allá. ¡Ay, pedazo de animal! De buen día, güey, porque les ponen las cosas muy fáciles a los mancos. ¡Vamos a hacer que se mueve! A ver, perros. Muy bien. ¡Oh, rayos changos, malditos monos! A ver, ahora... Ay, es que aquí hay un suros. Muy bien. Yo digo que esa no debía haber sido baja, güey. ¿Qué onda? ¡Ah, pedazo de animal! Bueno, a ver, vienen por allá. ¡Vámonos! Muy bien. Mira, aquí voy a usar mi super, yo no sé. Muy bien. Ahora vamos para allá, pero rapidinguis. ¿Dónde están perros? Muy bien. No mames, güey. Es que me quedaba muy lejos, maldita sea. Creo que van a salir por allá. Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo decir, muy bien. Muy bien. Híjole, ya me voy a quedar aquí. No, vámonos. Ahí vienen, ahí vienen. Míralos, allá vienen. Oh, ¿dónde están perros? Ah, rayos. ¿Dónde están teammates? Necesito un punto de referencia, güey, para que los maten a ustedes y a mí no. Eso es lo mismo, güey. Muy bien, muy bien. Lo chingué la rodilla. Ahí va, vámonos. Changos, monos. Aquí viene este, güey. ¡Toma! Ah, cabrón, yo pensé que se iban a salir ahí. Ay, se me acabó el amo, güey. Changos, malditos monos. No, necesito irme de ahí. Oye, ¿qué onda, Bungie? ¿Por qué no das amo principal, güey? Es lo que necesitamos. Amo principal. ¡Ah, neta no le di! ¡Ay, esta pinche! Cosa estúpida. No, vámonos. Ay, güey, ese de bastión es bien molesto, la Verge. Vámonos por acá porque ahí van a salir. ¡Oh! Mira, hasta allá. Vámonos a la Verge. Mira, allá viene ese, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella echó la pistolita, güey, güey! Contra escopeteros y cosas así, está decentía. ¡Ah, cabrón! Es que tiene una escopeta, güey. ¡Ay, güey! ¡Ah, vente al churi! ¡Muy bien, maldita sea! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que proteger ese territorio, perros, venga. Hay que defender esas malditas zonas, venga. ¡Ay, eh! Les dije que me recordaran de cambiar mi heals. Rápido. Y ni siquiera la usé la vez pasada, la verdad. ¡Pero rápido, pinche! Veinte minutos después. Ahora van a salir por acá arriba, mira. Bueno, muy bien. Atáquenlo ustedes, papus. Yo nomás lo iba a distraer, la verdad. Mira, porque aquí van a salir, por ejemplo. Zona B capturada. Tienes la ventaja sobre las zonas. ¡Ah, ven! ¡Ven, perro! ¡Jeje! ¡Oro! ¡Ah, te la pelas, perra! Bueno, ahí sale alguien, mira. Muy bien. Ahora creo que salen por aquí, mira. ¡Chango! Pinche escopetera, cara de caca. ¡Ah, cabrón! ¿Dónde estás, bitch? ¡Ah! Quería aplicar la mía. Muy bien. ¡Ah, pendejo! Yo pensé que me la iba a hacer para atrás. Y es que sí me la hice para atrás, pero como quiera me dio con el melee. Qué extraño, ¿no? ¡Buena, dudes! Bueno, a ver, van a salir por aquí. Muy bien. ¡No manches! ¡Híjole! Cómo te has salvado, pedazo de animal, de verdad. Bueno, al menos lo matamos, güey. Pinche pendejo. Allá van a salir. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Oye, cómo me han supreso los perros infelices. No, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Por favor. Por favor, por favor. Aquí vamos. Porque pensé que aquí iban a atacarme los infelices. ¡Híjole! Esta es distorsión nueva y no sé si lo puede matar. Pero muy bien, sí se murió este güey. ¡Ah, perro! Te la pelaste con ganas. ¡No manches! ¡Ah! ¡Ay! Me hice muy atrás, güey. Muy bien. ¡No! Mira, aquí creo que salen. Por acá. ¿Qué te va eso, güey? ¡Toma! Ahora vas acá. ¡Muy bien! Apenas iba a agarrar este güey. Mira, aquí van a salir allá. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, güey! Es un smoke. ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, pups! ¡Cuidado, pups! Que se la dan mis teammates y pues igual ya tengo más oportunidad. Muy bien. Ahora tenemos ammo. Vamos a desperdiciar esto ya. ¡Ah! ¡Tenemos la bobina! Yo traigo la idea de que traía el... El... Zorro de dos colas. ¡Dude atrás! ¡Oro! Ok, aquí van a salir. ¡Changos! Estoy muy débil. Maldición. Me vieron todos. ¡Ah! ¡No le di, güey! ¡Buena, dude! ¡Ah! ¡Era un teammate, güey! ¡Cuidado atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Se me acabó el amo! Si no le hubiera dado bien chido ese, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo bate con...! ¡Qué onda, güey! ¡Muy bien! ¡Toma! Una cachetadota. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Zona B! ¡Híjole! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ah, maldición! ¡Ay, ese, güey! ¡Ay, güey! ¡Se puso chido! ¡Está padre! ¡Está padre este combo! Bueno, la pistolita está muy buena. Me está gustando mucho hasta ahorita. ¡Está chidillo! ¡Me está gustando! Vamos a ponerle obra maestra. Porque quiero perros. Y se callan. ¡Ah! ¡Cambia tu sensibilidad! ¡No! ¡No quiero! Me gusta que brillen mis armas, güey. Esta también, güey. Es igual. Este está chidillo. Este también está decentillo. Y se ve padre. Este me gustó. Este está bien. ¿Esta qué? ¡Ahí! ¡Qué bonito está este también, man! ¡Todo está bonito! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ah! ¡Se apagó, güey! ¡Se fue la luz! ¡Órale! Pero es que esa madre es dorada, güey. Entonces, pues, combina más dorado. ¡Soy el ángel de la muerte! ¡Hos! ¡Los voy a matar! ¡Vamos a tomar la zona, perro! ¡Hola, amiguito rosa! Amiguito atrocidad de maranto. Mira, vamos a agarrarse, güey. ¡Hijo de tu madre! Muy bien, dudes. Y te la vas a pelar. Bueno, allá van a salir. No sé. ¡Híjole! ¡Here we go! Muy bien. ¿Dónde está este güey? ¡No! Allá tiene que salir alguien en heavy, ¿verdad? ¡Buenas, dudes! ¡Ajá! ¡Te la pelas! ¡Ajá! ¡Ludes! Necesito ayuda, necesito ayuda. ¡Mucha ayuda, mucha ayuda! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Se ve! ¡Ay, viene aquí atrás el vato! Si vendrá aquí atrás, es que vienen por acá. ¡Te la pelas! ¡Noooo! Si saltan aquí con una escopeta me van a dar a la madre. Entonces necesitamos ir acá abajo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, allá creo que salió alguien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí salió! ¡Aro! ¡Pela pelas! Cuidado, papus, porque quiero curarme. Mira, aquí quiero usar mi super. Ah, cabrón, ¿dónde están perros? Ya tengo lag. ¿Qué? ¡Qué raro! ¡Oh, este güey! Pero se me hace raro que sean más de uno los que tienen lag en el otro. Eso es lo que me hace durar de que yo tenga lag. Mira, por allá van a salir después de capturarla. Muy bien. Muy bien. ¿Qué fue eso, güey? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Ahora van a salir hasta ahí atrás. ¡Changas, manos! ¡Ay, güey! ¿Quieres que salga aquí el barco? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, güey! A ver, aquí van a venir a atacar. Muy bien. Vienen atacando muy rápido, güey. Es probable que traigan un escopeta, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a ver, hay que capturarse. ¿Por dónde van a venir? Muy bien. Buena, papus. Ahora vamos por aquí, mira. Aquí va a salir alguien. Está agachado. Toma, güey. Porjoto. Porjoto. ¿Quién hace eso, tú? Pedazo de animal. Ahora vamos a salir allá. ¡Ay, güey, ay, güey! Buena, dudes. Buena. Salgan, perros. Muy bien. Ahora vamos de este lado. Muy bien. ¡Uno detrás del otro! ¡Ay, güey! ¿Dónde están? ¿Dónde están, perros? Muy bien. Aquí tengo cargador mortal. Vamos. ¡Hijo de tu madre otra vez, verdad! ¡Ah, no caí, güey! ¡No! Van a creer que van a capturar a... Creo. Sí. Las escopeteras no valen madres. ¡Oh! Híjole, no. Vamos a darle sube. En las nalgas. ¡No! ¡Te fuiste, pedazo de animales! ¡Tup! ¡Venga, perros! Vamos a hacer. Mira, ya salió alguien. ¡Era un smoke! ¡Ah! Se salvó ese, güey. ¡Ay! Cómo son hotos, te digo. ¡Ah, maldición! Una escopeta, güey. Para variar. Ahí se movió. Mira, ahí hay una escopetera cara de caca. ¡Ay, cabrón! ¡Que traen lo mismo, güey! ¡Que te van a hacer caca con lo mismo! ¿Ves? ¿Ves? ¡No mames! Mira, ahí va otra vez, güey. ¡No, hombre! ¡No mames! ¡Ay, te digo que pinches hotos! ¡No mames! ¡Híjole, aquí llámame! ¡Sí, pinche madre! ¡No hay nada más que escopeta, güey! ¡Entonces cómo puedes hacerlo, güey! ¡Mira, ahí va, güey! ¡Terco, terco, terco! ¡Lo que les falta de cerebro lo tienen de voluntad! Pero, pues, ¿de qué te sirve tener tanta voluntad si estás bien pendejo, ¿verdad? Muy bien. ¡Ay, cabrón! ¡Te digo, güey! Otra vez yo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ah, maldición! Oye, ¿todas traen escopeta, te digo? Y es que, pues, no se puede, güey. Traes unas pistolas, no vas a poder competir con escopetas así de fácil. Y es que el problema es que todos, güey, todos traen escopeta. Claro que están bien pendejos, además, no poder, pues... Eso es nuestra única ventaja. Pero, pues, no mames. Muy bien. ¡Hombre, estúpidas! Mira, y aquí viene este, güey. ¡Hombre, güey! No, no mames. ¿Por qué? ¿Por qué la idioteza es tan bien recompensada? Dime. La realidad con frecuencia. Entiendo que Bungie no nerfeo a las escopetas porque, pues, a medio mundo se les van a caer las manos. ¡Vámonos! A capturar y defender. Bueno, vamos a ver. Captúrame esta y defiéndeme esta. ¿Dónde están, perros? Aquí está este, güey. Aquí está este, güey. Y aquel, güey, no me va a atacar porque, pues, tiene una escopeta, ¿verdad? Es J. ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Ah, chango! O sea, prefirió dejar morir a sus dos teammates antes de quitar su escopeta, güey. Pero no solo eso. Tuvo que sacar su hambre persistente, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos por Heavy. ¿Qué tengo de Heavy? A ver, vamos a disparar a la Zara ya. ¡Ah, no manches! Nadie se murió. Mira, vamos a CS. Muere, bitch. Oye, no manches. En la grieta lo mató. Qué pedo. ¿Por qué no atacan, estupidas? Ahí viene, mira. ¡Ah, chango, monos! A ver... Híjole. Ok. It burns in PvP, ok. ¡Ay, güey, vámonos rápido! ¡Ay! Aquí viene alguien. Es que creo que vienen por acá o por allá. Pues sí, güey. Pues por cualquier lado, ¿verdad? Mira, van a salir por allá. Ay, tengo un chorrote de ammo. ¿Qué onda? ¡Oh, no se murió el infeliz! Bueno, vamos a seguir por... Con esta cosa. Porque tengo mucho ammo y no lo quiero desperdiciar. Aquí viene. ¡Cuidado! ¡No! ¡Viene por acá! Muy bien, muy bien. ¡Pinche hot! Por no pensar, güey. Te da tan bien, maldita sea. Una pinche. Bueno, ahora sí hay que capturar B, güey. Acá en su super. Pues ya es hora de... De acabarlos ahí. A ver, ¿aquí van a salir? Era un smoke, hombre. Bueno, vamos por acá. Ahí ya salen muy bien. Una escopetera. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien. Ya mis timientos pueden agarrar fácil, pero pues a veces se pasan bien. ¡Chera! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¿Creen que venga así? ¡Ay! ¡Ay! ¡It burns when I PVP! ¡It burns in your a-! ¡Qué infelices, caras de caca! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No gané! ¡¿Dónde está tu honor, basura? ¡Ay! ¡No! ¡No! Caí mucho muy bien ahí. Ahí creo que salió alguien Ah, sí, va a salir este neco Muy bien Rápido, muy bien Sí, seguro Bueno, aquí van a empezar A capturar, ¿ve? Cuidado, Paps Muy bien Ahora acá Buena, muy buena Muy bien Oh, changas, monos La verdad están perros Oh, no mames No mames Hombre Me dan la madre que gente tan imbécil Me pueda matar tan fácil Hombre, güey, mira mis teammates Ah, vamos ¿Dónde sales, perra? Ah, cabrón No lo di Buena Ahora salen allá Ah, se murió el neco Oh, esta granada Ah, no sé No mames No mames Ay, cabrón Son mamadas Oh ¿Qué pedo con este Malnacido marica? Buena Ahora vamos acá Ay, güey Es que ¿por dónde van a salir Perros? Rápido Vamos por acá Ah, infeliz Ah, maldición Mira, ¿por dónde van a salir perros? Y ya No pude usar sus huros Y dijo, no, no puedo No puedo Si no puedo usar mis huros Pues no Oye, otra vez El pendejo Gemini Ay, güey Muy bien Ahora vamos acá Ah, no me mataron Necesito quitarme de ahí Toma, pedazo de animal Ay, güey A ver ¿Dónde están perros? Muy bien Ay, ese pendejo Del bufón de Gemini Es neta que No entiendo Cómo tienes familia, güey O bueno Igual sí tienes familia Pero pues no te quieren De seguro Creo que es muy obvio Que sí Mira, ahí vienen Por acá Oh, mames Oye, pues ¿cuántos son? O solo es un pendejo Excesivamente molesto Muy bien Me gustó ganarle A esos perdedores La verdad Bueno, papus Este fue El remedio del necio Este lo pueden obtener El de estandarte Easy peasy Lemon squeasy No sé honestamente Cual sea un buen rol Este rol estaba Más o menos Yo diría que hay Mucho mejores roles Pero este funciona Funciona mucho Muy bien De verdad Me gustó mucho Funciona muy bien Contra escopeteros Pero pues Son escopetas Tienes que tener Mucho, mucho cuidado Y tienes que pensar Bien tu jugada A diferencia de ir corriendo Con una de esas madres Pues está muy padre ¿Qué te puedo decir? Yo les recomiendo De verdad Que tengan más Un poquito más De estabilidad Y de alcance Porque así les va a servir mucho Y pues está chida Está decentilla Y bueno, papus De verdad Fue un honor Que me hayan acompañado Hasta el final De este video Espero de todo corazón Que les haya gustado Que les haya agradado Y también Dudes Espero verlos Bye pronto Cuídense mucho Bye